Nunca creí que fueras tan canalla Nunca pensé que me pagaras tan mal Hoy me arrepiento de haberte querido Con amor tierno y con tanta bondad Hoy me arrepiento de haberte querido Con amor tierno y con tanta bondad A veces busco en el licor el olvido Con otro amor que solo te haga olvidar Pero estas penas hondas de amor y desengaño Como las hierbas malas son duras de arrancar Por eso es que te digo con mi canto y con mi pena Te odio por canalla como antes te adoré Por eso es que te digo con mi canto y con mi pena Te odio por canalla como antes te adoré A veces busco en el licor el olvido Con otro amor que solo te haga olvidar Pero estas penas hondas de amor y desengaño Como las hierbas malas son duras de arrancar Por eso es que te digo con mi canto y con mi pena Te odio por canalla como antes te odio por canalla Como antes te adoré Por eso es que te digo con mi canto y con mi pena Te odio por canalla como antes te odio por canalla Como antes te adoré 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 Gracias por ver el video